Una maratón es una prueba de resistencia atlética que consiste en correr 42.125 kilómetros. A pesar de que en este tipo de carreras el agotamiento, el dolor y la sobrecarga en las extremidades están presentes, el ejercicio y la satisfacción de terminar la carrera es lo que motiva a todas estas personas. Espera en el momento en el que el silencio entre cada paso se convierta en el jolgorioso sonido de la meta. Fawya Singh es un corredor de maratones hindú que ha destacado en este ámbito, y más allá de llamar la atención por su delgada contextura, su larga barba y su turbante amarillo, su edad ha dado mucho de qué hablar, ya que posee 102 años. Actualmente solo corre por mantener su salud física, ya que viajar por el mundo y competir resulta muy desgastante a su edad. Participó por última vez en una actividad de ese tipo en Hong Kong en febrero del presente año. Hoy su determinación lo ha hecho merecer varias marcas mundiales y lo ha convertido en la persona con mayor edad en realizar una maratón, a la edad de 101 años, en Toronto, y con un tiempo de 8 horas, 11 minutos y 6 segundos. Este centenario corredor ha tenido el honor de cargar la llama olímpica en dos ocasiones, y formó parte de la campaña de Adidas, Nada es imposible. Fawya atribuye su longevidad a la alimentación vegetariana y la abstinencia del tabaco y el alcohol, pero tal vez su clave es su enfoque de vida, que lo ha hecho participar en numerosas caferas calitativas, y con el que ha conquistado e inspirado a muchos, para que al igual que él, cuiden de su salud por medio del ejercicio.